¡Suscríbete al canal! Ahí está la lógica ¿Queréis dejarme de golpearme? ¡Por favor! ¡Gracias! ¡No! ¡Dios! No me cabrá nunca en la cabeza, ¿eh? No me cabrá nunca en la cabeza que no puedo hacer eso, tío ¡Joder! Es que lo que pasa es que Si no tengo la suficiente velocidad Pues evidentemente, por mucho empeño Que le ponga a intentar hacer el derrape Pues como que no voy a poder Pues con esto ya me condena la partida, ¿eh? Es que los golpes que me han pegado ahí Y luego lo que me he caído Yo no sé dónde voy a quedar esta partida Pero bueno, lo intentaremos Vale, un champi, esto es bueno Porque podemos hacer así Y vamos un poco más despreocupados ¡Ah! ¡Qué mal, tío! Claro, como he cogido la curva esa con mucha velocidad ¡Ay, Dios mío! ¡Hosterianos de mierda! No sé, ahora de repente salen por dos lados Chicos ¡No! No sé si es buena idea A ver... Bueno Hemos remontado un poquito por lo demás Ha salido bien No sé si es buena idea utilizar aquí ¡No! La bola, tío No la estaba viendo ¡Oh! Gracias, Estela Por caerme encima Como una estrella Aunque vamos Esta tía Casi si te cae encima Es como un meteorito, ¿eh? Fuera bromas Que Estela es un personaje pesado Por algo será Na, 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 na Pues es que estamos todos juntos O sea Quitando al... Al aldeano que está por ahí Por delante Que bueno Nadie le tose en la puta cara Vale, a ver Aquí Ahí estamos Vale No la ha tirado aún, tío ¿La tiras o qué? No sé a dónde ha ido el caparazón Pero bueno, mira Yo no me quejo Vale, un champi ¡No! Ah, mira Perfecto Va a coger el champi No, mala idea Hostia, qué mal, tío Qué mal Si es que me están pegando En los momentos que no... Ay, va, Dios Se ha ido a tomar por el culo el hombre Se ha ido a tomar por el culi Vale, bien Iba a decir Uy, espérate tú Que no cojo caja Ya, 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 ya Y estaríamos con la maldición Otra vez de las cajas ¿Por qué siempre cuando llego a esta zona Da justo la... ¡No! Me quiero quitar del medio, tío No me he podido... No he podido girar Gira muy lento el coche, eh Fuera bromas ¡Wow! Madre mía, tío Cuarto, quinto Un champi Y que sí A mis compañeros de adelante Fijo que les toca hasta el 3 Muchas gracias Bueno, a ese no A ese le ha tocado un caparazón verde Pero bien que le ha servido Para tocarme los putos cojones Dios mío Vale, adelantarme todos Ya total Ya total Ya tú sabes Séptimo No, si... Joder, qué partida más rara, tío No, en serio Qué partida más rara ¡Wow! Creo que no... No he estado en una partida Que he recibido más hostias En mi vida, tío Increíble ¡Wow! Bueno, gente Pues aquí estamos Con la segunda carrerita Y nos ha tocado El... Mapita de F0 ¡Bien! Es que no sé qué pasa Esto en mapas Solo quedan jodidamente mal Entonces no me gusta ¡Ah! Y encima la gente Los bota poco Rarísimo Porque es que simplemente La banda sonora Ya es como ¡Ay! Algo orgasmico ¿Vale? Imaginaros mi cara A lo plan orgasmico Pues eso Pasa que este mapa, chicos Es que Se puede contar con los dedos De una mano Lo que no he jugado Entonces Ni para jorera idea Dios, es que la música Es tremenda, chaval Es que lo sientes, eh La carrera es en plan De tope rápido Que si curva pa' aquí Curva pa' allá Con la música Madre mía Es que Es imposible No meterte en este circuito Vale, vamos a coger Un par de barredas ¡Oh! ¡Oh! Te quedas con las ganas, amigo ¡Ostras! Que voy tercero Y ni me entero ¡Vale! ¿Lo veis? La música Es el poder de la música ¡Olé! ¡Olé! Amigo ¡Olé! Anda, dame Dame Dondalen Me podía haber metido Un ratito ahí ¡No, Flor! ¡No, tío! ¡Joder! Es que odio esto Porque es que se me rompe El cerebro Cada vez que quiero disparar ¿Vale? Por favor Por favor Que se... ¡No! ¡Aquí no! ¿Por qué me tiráis Un calamar aquí? Me cago en la madre Que os puto parió, tío ¡Puto blooper de mierda, tío Es que encima me lo dan aquí Es que... No, en serio, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ah! Para ver ¿Dónde está el mismo ahora? ¡Joder! Venga, claro ¡Ala! Y me aplasta tú ¡Ah! ¡Qué graciosos que son! ¡Ay, va Dios! ¡Ay, va Dios! ¡Qué graciosos! ¡Ay! ¡Ay! A ver que me toca el séptimo Un caparazón verde ¡Ah! ¡Uno, no! ¡Tres! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Mira, este... ¡Claro! Este objeto me va a dar la victoria Evidentemente ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Sí, señor! Esto... Esto es suerte Lo demás son tonterías ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Un champi! ¡Uno! ¡Uno! Esto es de broma ¡Uno! 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 Me indigna este juego A veces, de verdad ¡Me indigna! ¡Oh! ¡Qué asco! Por cierto, si os habéis fijado He estado jugando con Oli y Olé Bueno, gente Pues aquí estamos Con la última carita De la porte Y hoy definitivamente No es mi día Eso me ha quedado Vamos Perfectamente claro Es que lo siento Es que si no lo sacaba Además, lo curioso Es que me lleva marronando Desde hace un buen rato Y claro En la selección del mapa Y demás Podría haber salido ahí Pero no Ha querido salir por vosotros Tomarlo como No sé Un acto de Maravilloso De mi cuerpo Madre mía Del amor hermoso Lululu Hace siglos Que no juego este mapa O a lo mejor no tanto Y estoy exagerando yo ahora Vamos Este mapa Específicamente Se me suele dar bien ¿Veis? Se me suele dar bien O sea Es Por favor A ver quién hace eso Chaval ¡Ja ja! Nadie Nadie lo hace Claro que sí Estrellita por aquí Estrellita por allá Mientras no me arrolléis Hijo mío Oye ¡Oye! Hija de Hija de puta Que hasta hoy es lo que me va a acercar Esa me quería arrollar ¿Eh? ¡Oh! Ven aquí Ven, ven, ven ¡Ven aquí! ¡Toma! Para que vuelvas a acercarte La próxima vez ¡Hostia! Que se descontrola De estrella en estrella Y tiro porque Lo siento Señor Bisbala Es que no sé quién coño es Entonces lo vamos a llamar Señor Bisbala ¡Ay! Mira qué guay Tercera estrella Venga, una cuarta ya total Ya tú sabes Bueno, mira Oye, nos están dando buenos objetos Curiosamente Lo malo es que aquí tres turbos, chico Mala idea No, lo siguiente Mala idea Mala idea ¿Lo veis? Es que mala idea ¡Ah! Tenía que haber frenado O haberme los guardado Porque sinceramente Podría haber hecho esas curvas En condiciones Sin ningún problema Y luego haber utilizado Los champis en esta recta Y habría adelantado ¡Buah! Feden habría adelantado ¡Otra estrella! Bueno Sexto No creo que adelante a ese Ni me va a adelantar Nadie Bueno Bueno No hemos quedado tan mal Al menos hemos quedado positivos Hemos recuperado los puntos Que hemos perdido Sí Prácticamente Adiós Man espachurrado Pero Dios mío ¡Wow! No sé qué pasa con estos tíos Están OPS Están OPS Están rotos estos tíos ¡Wow! 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 Así que nada chicos Corta que espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme ¡Adiós! ¡Y sed felices! Voy a ellos ¡Adiós! ¡Adiós!